¡Se están buscando, Machador! 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 ¡Muchador! 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 Puedo salir a comprar Salir a comprar Fue una época de un brinche, chovera y pizarro No hay más porque el balbariente se dio pensando Por tarde pide que el moretón ve grande Un ratucido, un coche, un alcance No estoy solo, puedo salir a comprar Salir a comprar Pequetaliano, inmigrantes, de pago Consiguió, canta, en el pañal, peleado Justicia y miedo, asado y arroz, pa' adentro Trocaro, tu cobro, sales, eh No estoy solo, puedo salir a comprar Salir a comprar Salir Salir a comprar 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 Salir a comprar